Es que el deterioro de las finanzas en los hogares dominicanos es motivo de preocupación para ciudadanos y economistas, quienes visualizan que el panorama empeorará con la eliminación de programas sociales a partir de abril. Giseth Bueno tiene la primera historia. La gente está pasando hambre, ese mismo a veces compra 50 para el crío famo, que no tiene ni un peso para comer. Testimonios como estos se repiten constantemente. La situación económica está demasiado difícil. La disminución de la capacidad adquisitiva de las familias es la causa. Para los medicamentos tengo que pagar casa, tengo que pagar luz, me llega hasta de 500 pesos. El alto costo de la vida ha llevado a los hogares a endeudarse. Los economistas citan tres factores como los responsables de la hemorragia económica. Pérdida de empleo, reducción de los programas de asistencia sociales del gobierno, lo cual se podría agravar ahora al 30 de abril con la eliminación de los programas FASE. Y en tercer lugar, la inflación. Que muchas personas que recibían ingresos extraordinarios, producto de actividades que dependían de según estén los niveles de venta. Un informe publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, señaló que la pandemia provocó un aumento de los niveles de pobreza sin precedente en las últimas décadas, que impacta fuertemente en la desigualdad y el desempleo. Giseth Bueno, Noticias Telemicro. Giseth Bueno. Giseth Bueno. Giseth Bueno.